¡POKEMON! Continuamos en esta maravillosa historia Y chicos Uy, está de noche, que raro Bueno Quiero investigar la ciudad A ver si me dan alguna cosa, no sé Ocupo dinero Algo que pueda vender ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Un paras Por un llama Una libélula Puede quedar bien Aunque paras es muy Muy bueno para las fusiones tétricas Así que no sé No sé si convenga Tal vez capturemos otras parras A ver, ¿Usted qué dice? Ajá, el pokémoniático Bill Ajá, ajá Vale En este juego sería bueno que Bill Sea el que inventó Ese aparato de las fusiones, ¿no? Porque en el juego En el juego inicial En el primer juego, pues Él se fusionó con un pokémon Así que sería como un guiño a eso Digo, ¿no? Sería bueno Uy, una bici, tú A ver Ajá Ajá Uy ¿Cuánto cuesta una bici? Ah, la madre se buggeó aquí Ajá, ¿cuánto cuesta? ¡Cien mil! ¡No! ¡Cien mil, tú! ¡Sácate! Ojalá yo tuviera ese más de dinero Para empezar A ver, aquí Pues es lo mismo, ¿no? Sí Tengo dos mil ¿Dos mil poké... ¿Yenes? ¿Pokedólares? ¿Pokepesos? No sé Ajá Un Pidgeot Ok ¿Y tú? En serio Nadie me va a dar nada Chale Yo quería, no sé Algo interesante Un repelente Por lo menos No me han dado corte, ¿verdad? No Corte me dan en el Tercer gimnasio Uy, 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 uy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me puedo venir para acá, tú? Está bien buggeado A ver, espera A ver, a ver Si se compone O no se compone Vale Supongo que no puedo pasar Hasta que Se quita el corte Así que venimos Vámonos Tengo a Tangela Subido más o menos Así que vamos a entrar Al gimnasio de Misty A ver ¿Qué tal, eh? Creo que vamos bien Digo No, no me acuerdo En 16, ¿no? O algo así Uy, me das poción Tú, sí Yo me acuerdo Que me das poción Tú ¿Eh? Sí Ah, agüita Qué rico A ver, vamos a pelear A ver Oh Este tenía un horsey, ¿no? En el Gimnasio original Otro les tengo Una fusión de horsey A ver Échalo, échalo Oh Crabby con Sheldr Nada más Uy, está madre Uy, su nivel está Pues qué nivel tiene Misty Tendrá nivel 18 este Chuta, no me acuerdo Ok, vamos a absorber Para no quedarnos sin 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 peces Ahora vamos a ver Vamos, Tangela Yo confío en ti Confío en ti Mi niño O mi niña, perdón Ok Bajo la velocidad Esto me lo hace muy lento Eso es todo Tangela, eso es todo ¿Cómo que tienes un movimiento Tipo hielo? Tú No Tangela no muera No, no, no Bien, bien, bien Así gana experiencia Bien, Tangela, bien Oh, ya creo que Ese es un Tangrow ¿Saben lo que puedo hacer Con un Tangrow? Pues yo tampoco Pero Me imagino Las fusiones Con Tangrow Oh Oh, horsey Qué fea fusión Yo me imaginaba Una mejor Bueno Bueno Otras pueden ser buenas Que será tipo Agua veneno Pues Uy, la evolución Uh Dragón veneno ¿Hay un dragón veneno? Sí, ya El Ah, el Pokémon de Ash El ultraente Dragal Algo Pero sí Sí existe Agua veneno No existe No, sí Sí, sí Ay, qué tonto Sí existe Una combinación De Tipos Pokémon Que no exista No te Acero fuego, eh Creo que no existe Hadmon No, Hadmon Es tipo fuego puro Uh Acero Oh, acero fuego, eh Uh Un Metagross Y un Charizard Nah, nah Se vería horrible Un Metagross Con alas ¿Qué tal Metagross Con golem Uh Estaría bueno, eh ¿No? Estaría bueno Metagross con alas No, Metagross Como si fuera de piedra Mmm Metagross forma Hisui ¿Se imaginan? Nah, estaría chidísimo Muy bien Vamos a pelear Contra esta Y vamos a ver No vamos a enfrentarnos A Misty hoy Porque Siento que va a ser Nivel 20 Y eso es mucho Demasiado Diría yo ¿What? Un Diglett Y un Star Yo, qué madre Bueno Bueno, está bien Es por 4 Debe matar un golpe Oh Ay, Tangela Ay, mamacillo Nada mal Mi Tangela Nada mal Supongo que tenemos Que irnos con Bile Para entrenar un poco Es que nivel 19 Van a estar nivel 20 Y recordemos que Tenemos que escoger A dos Pokémon Solo podemos escoger A dos Pokémon Así que va a estar Complicadísimo Uy, para envenenar Porque envenenar Es muy bueno, eh Envenenar es bueno Ya, por lo menos Me dan dinero Eso A ver a Misty Vamos a ver a Misty Oh, está guapilla Ah Está muy guapa Está muy guapa Creo que Misty La Pokégear Más querida, ¿no? O ese es Serena No Creo que Serena La más odiada Más bien Uy Yo no vine a este lugar A canijo Hola ¿Y tú sabes que es una Q? ¿Están buscando una MT? Ajá, lo vimos en un Monster ¿Qué? ¡Seis mil! ¡Estás tonto! ¿Seis mil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una Monster Del Monte Moon Por fin No, es que es una No, no creo que sea cierto Es el Team Rock Que me están estafando Obviamente Pero una Monster ¿Y esto qué es? ¿Es un hotel? ¿Tú? Aquí son misiones ¿No? Sí, aquí son misiones ¿De qué? No sé No sé Hay misiones Por si alguien las quiere hacer Yo no las voy a hacer Porque no las entiendo Soy tonto No las entiendo Debo aprender inglés Ay, no, no Ahora sí Vámonos al Va a aparecer este men Así que vamos Va a sacar un Pidgeot Así que Sacará este Sí Espero que pueda contra él ¡Arnulfo! Mande usted Oh, Arnulfo Vengo a ti Para enfrentarnos A un combate Puchamón Oh, qué corto, ¿no? Bueno, vamos allá Patano, vamos Ok, ahí tiene cuatro Bien, bien Azum, mecha Nivel 18 Estás loco Uy, espero que no me haga mucho daño Nivel 18 No Está demasiado P este men, ¿eh? Y me envenena Es neta Es neta que me envenenas Tan cerdos Saliste Y me sigue haciendo Piquetazo venenoso, ¿eh? Hijo de fruta A ver Oh Existe uno más Vamos a Super poción Es neta Es neta Es neta Uh Ah, pero creo que me mata, ¿eh? Goose Me mata Oh, casi lo mato yo Vamos a sacar a Tyson A ver si por algún casual Lo matamos con un Fight Up No Ni de broma Es que vamos a Argus Así que vamos a sacar WarTortle Es que vamos a Tornado Este men, vamos a Tornado Me va a matar Es su primer Pokémon Nivel 18 Y me envenena WarTortle ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Por qué están tan Leveleados? Ok, me da mucha experiencia A los Pokémon de ruta ¿O qué onda? Miércoles Rattata con Mankey Rattata con Mankey Vamos a sacar a Pichot Pues sí, ¿no? No puede ser Están muy leveleados estos Y todos son fusiones Van a ser muy poderosos Bueno, nivel 16 ¡Chócate! ¿Por qué siempre dan golpe Críticos a Pichot? Hay movimiento sísmico ¿Qué golpe se ve, no? Ah, pues gracias Pichot Por tu colaboración No manches ¿Estángala? No tengo No tengo nada Ay, no puede ser Pues vamos a dormirlo Déjame ver Crítico Ah, no Ah, no lo puedo dormir Ya valió Ya valió, chicos Ya No puedo ganar Y saben No falles Ángala, maldita sea Gracias Envenenado Bueno ¿Tengo poción? Sí, tengo pociones Vamos a utilizar poción Eh Nada me importa Él utilizó hiperpoción O no sé O no sé qué utilizo Bien Envenenate Muere cada vez A ver, vamos a hacer un absorber A ver cuánto le hago Movimiento sísmico Creo que no me hizo mucho La última vez Olvídeno Me hizo mucho ¡Ah, madre! A ver Chuta Vamos a sacar a Tyson Miran, ¿por qué? Vamos a hacer un fake up Así Le hacemos un poquito de daño No pelea Y envenenamiento Bien Ahora cambiamos de nuevo ¡Viva! ¡Tú puedes! ¡Viva! No Y su segundo Pokémon ¡Maldita sea! Es neta Me quita tanto Chuta Supersónico A ver Si por suerte A ver Soy tipo bicho volado No creo que me haga mucho Pues yo me hizo mucho Chuta Bien, 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 bien Vamos a utilizar una poción más Todavía tenemos aguas frescas Bueno, el agua Perdón Pégate, pégate, pégate ¡Bien! ¡Bien! Por lo menos algo bueno salió de esto Ibi 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 Mander ¡Buf! No tengo ni idea Qué hacer contra este Está gracioso Supersónico Me duerme Me duerme Me duerme Me duerme Me duerme Tú sígueme haciendo eso Tú sígueme haciendo eso Sí, 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 sí Bien Supersónico No falles, maldita sea Ay, viva Ay, no puede ser viva Ok Tyson Haz algo, Tyson Bueno, tú has hecho mucho, de hecho Wake up Ok Le hice algo ¡Tacleada! Me envenena Bien Por Pues bien, voy a decir Tacleada Bien Oh Creo que Tyson puede, eh Tyson puede Ojo Ojito a Tyson, eh Ojito a Tyson No, ya no puedo ¡Oh! ¡Tyson! 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 Eso es todo ¡Tyson! Mira, lo dejaste a nada de vida Bien, bien Sale Wartortor No lo recupere No lo recupere No lo recupere Oh Bien Bien Mordisco Y muerto Le queda un Pokémon Y creo que es Abra Y si es Abra Ya ganamos Aunque si es Abra Fusionado con otra cosa Perdimos Ganamos 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 ¡Ganamos! Eso es todo Mi Wartortor Eso es todo Oh, ganamos No sé cómo Pero ganamos Solo me das 300 Solo me estás dando 300 Eres un pobre Yo también, ¿verdad? Pero ¿Por qué tan poquito dinero? Maldita sea mi vida Ay, valiendo Chariza Muy bien Vámonos Al ¿Cómo se llama? Puente Pepita Ok Ok Tenemos que entrenar Voy a sacar a Tangela Porque es El único que puede Contra el líder del gimnasio Creo que Tangela y Tyson Pueden ser muy buenos Para el líder Pueden ser Pueden ser Pueden ser La única esperanza Que tengamos Ay, un Weedle ¿Es en serio? Pues lo dormimos Mínimo, ¿no? Pues sí Todo lo que podemos hacer Bien Ah, maldita sea Las teclas Bien Pokémon Sacamos a Pichot Porque pues es El tipo Poblador Del equipo Puede contra él Ay, en serio Las teclas Odio Cómo se manejan Las teclas En este juego Siempre se me ve Se me va En la onda Como estoy con También Verde musgo Pues Se me va Son teclas Muy diferentes Parece que tiene Guantes de Vox Qué guapo ¿Será planta? Planta o bicho Es lo mismo Pues sí Este yodo Me cae muy bien Está como Me encanta Esos puños Que parecen Casi Casi Me matas Bien Pichot Bien Uh, hasta que rápido Bien Bien ¿Quién es el siguiente? Acá Nigo Ese metapo Me está gruñendo Ese metapo Me quiere gruñer Me quiere morrer Oh, ¿te imaginas? Estás paseando Por el bosque verde Que te muerde un metapo Chuta, eh ¿Ves? Ese metapo Y dice Este es el Este es giratina Este metapo Te perdinas Y te vas corriendo Un Kakuna ¿En serio? ¿Sin nada? Bueno Listo Bien hecho Pichot Bien hecho Nivel 14 No evolución No evolución Es como el 16 Como si fueras Un inicial Bien, bien, bien Siguiente No, el combate Contra este Contra el rival Sí que fue difícil Ok, Abra Bien Creo que contra Abra Ahora sí puedo Porque solo tiene Trabajo el transporte Vamos a hacer el látigo Sepa Contra lo hacemos Eso es todo Tangla Bien Podemos Podemos conseguir Un Abra, eh Puede ser muy interesante La fusión de Abra Demasiado interesante Diría yo Sunlass Bueno, Sunbat Vamos Batman Tú puedes ¿Te imaginas? Oh Uy, si le cambiamos El nombre a Batman Oh, le quedaría muy bien Queda muy bien Ok, vamos a hacerle Un Royal No, no No, no No, no Sí, sí, sí El siguiente lo mata El siguiente lo mata Sí, ¿no? Efectivamente Efectivamente Bien, bien ¿Quién sigue? Pues seguimos, ¿no? Es que con el ¿Qué anda con esa? Esa bolita de pelo No puede ser tan adorable Quiero un peluche de este Está bien mono Está monísimo ¿Entienden por qué es un mono? Ok, vamos a sacar a Tyson Para que gane la experiencia Ay, qué mono Ay, me encanta Ay, me encanta Esta serie El chulo de la risa Muy bien, muy bien ¿Por qué me dan tan poquito dinero? Yo creo que es a propósito Deberían dar como mil Exijo que me den mil Ekans ¿En serio? ¿Solo Ekans? Bueno Vamos a hacerle La tribozapa No le hago nada Bueno Típico veneno Me paraliza Genial Vamos a sacar Viva Viva Tú puedes Viva ¿Cuándo evolucionar? Porque todavía Falta una evolución Muy pronto Siento que muy pronto será ¿Cómo será Beedrill? Con Ledian Oh ¿Ole bien? ¿Cómo sigue? Es nombre Nombres iguales ¿No? ¿Cómo bueno? Oh, y si lo llamamos Sonido de piano Guiño, guiño Codo, codo Es el shiny Del equipo Debería estar así siempre Sonido de piano Es que me gusta más Viva Suena muy bien Viva Eh, ¿cómo? Ojito 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 Uh, adiós Fury Attack Adiós Más puño, eh Madre Ahorita Vamos a probar El más puño Verdad ¿Qué onda con ese Meowth? Ok Eh, más puño Toma, eh Nada mal, eh Nada mal ¿Y por qué ahora soy más rápido? Si soy paralizado Debe ser bien lento el Sandlass, eh Bueno, el Sant Sant ¿Cómo se dice esto? Ya me mató, ¿verdad? Oh, vamos Cuatro paralizadas Cuatro Bueno, pues ¿Por qué tengo tanta mala suerte Cuando me paralizan? A ver Vamos a sacar a Tangela Látigo Zepa Déjame adivinarte Hasta paralizar ¿No es así, Tangela? Ah, no Bueno Dios mío ¿En serio, eh? ¿Y el 15? Bien Oh, le gané a Timmy Bien, bien Continuamos Ahí está El Team Rocket Oh, por favor Que me permitan unirme Al Team Rocket Por favor Se los ubico Imagínate Oh, estaría chidísimo Pero bueno Se vale soñar Se vale soñar Chicos Aquí se rompe la historia Y soy parte del Team Rocket Ahora ¿Por qué siempre soy parte del Team Rocket? Tarde o temprano Soy parte de esa Organización No sé ¿Por qué no soy parte del Team Rocket? No, no, no Esos están locos Méndigos locos ¿No? Yo no soy tan loco No, con destruir la tierra Es tan Pero mal Ah, no Esos son los del Aqua El otro quiere hacer Más tonterías Volt Voltifro No tengo ni idea Está bien hermoso este Coffin con Voltor Estar Precioso Veneno eléctrico ¿No? Oh, y esas nubes En vez de tóxicas Nubes de relámpago Qué gu... ¿Por qué sacó un tipo de agua? Bueno, soy tonto Sacó un tipo de agua contra este Bueno, ni modo Es que un tipo de agua ¿Cuál es mi lógica aquí? Bueno Mi lógica No te paralices Uuuuh Esto es malo Esto es malo Si no te paralices No te paralices No te paralices No Eres tonto Eres tonto Eres tonto Voltor Eres más tonto Ay, Dios mío Lo bueno que tenemos a Tyson Fake up y muerto Y creo que su último Es su único Pokémon ¿No? Sí ¿Confirmamos? ¿Confirmamos su último Pokémon? Bueno, su único más bien Sí Bien Nos falta ya uno Nos falta uno Del monte Pepita Y así conseguimos La Pepita Oh, sí, es cierto Nos da una Pepita Dinero, chicos Dineros Eso es lo que quiero Es lo que quiero ahorita Oh, quiero mucho dinero Quiero tanto dinero Que me digan Que me digan Eres un asqueroso Yo le decí Soy un asquerosamente rico Me gusta el dinero Soy como Don Cangrejo Dinero, dinero, dinero Dinero Es un manqui con un Extrañamente Mira, si no fuera por su nariz Estaría chido Sí, su nariz lo arruina todo La neta Mira, me gusta su cola Parece como de un roedor Pero con alas Y está Pero su cara Su cara lo arruina todo Está mal ¿Por cuánto me quitó este men? Me mata En serio Pidgeot En serio Ni modo Vamos a sacar a War Turtle Vamos, War Turtle Haz algo Que la última vez no hiciste nada Inútil No, no, no No, no Eres bueno, eres bueno War Turtle Bien, 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 bien Hostia Pues esto está muy OP, ¿no? Bueno Me hace como Veinte Veinte algo, ¿no? Sí, veinte algo De daño, ¿eh? Esto es malo Bien Vamos a Que nos den la papita Porque yo quiero Muchos dineros Ajá Bien Un Nougat Delicioso Ajá Eh Yes Ajá Ah Qué hijos de fruta Yo creo que se me van a dejar a unirme Pero dijo Uy, espera ¿No eres el que Estaba en el Monte Moon? Pues sí Sí soy yo Pero miren Si me uno a usted Un problema menos Pero no Le teme uno al éxito ¿Te imaginas? Ahorita me uno Me da el uniforme Team Rocket Y cambia la historia Ay Es Pokémon Hace eso, por favor Ya para acá Mira, me gustaría Un juego de Pokémon Que tenga Diferentes Historias Tipo Si hace esto Cambia la historia Ostras Sería el mejor juego Del mundo ¿En serio? No No Lucha no es efectivo Conte al veneno ¿Qué estoy haciendo? Ya va a matar No sé si Me va a matar a Viva Y me va a matar a Viva Viva No Te extrañaré Mi Viva Tengo que tener más Pokémon fusionados Sí Viva Ah Vamos 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 Tacleada Vamos Tyson Vamos Vamos Tyson Vamos Vamos Tyson Vamos Vamos Tyson Vamos Tyson Vamos Y bien Bien Tyson ¿Por qué se llama Tyson? Ah, sí, ahorita me lo deben por intercambio Sufing 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 No tengo, no sé, es mi fin Suba, es obviamente, pero ¿Y el otro qué? Con Koffing Madre, está épico Uh, está muy bueno Esa fusión, eh Oigan Oh, se imaginan el Team Rocket, o sea Jesse James, con el Arbok Y el Wisin Fusionados Era muy bueno, eh Estaría re bueno Ok, ya llegamos ¿Ahora qué? Vamos a ver si nos aparece Un abra de casualidad, de pura casualidad Me aparece Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esta suerte? Como sé que se va ahí Vamos a sacar una premio oval Vamos Ahora Vamos Captúrate Mini Ah, creí que había fallado No Uy, como que vi algo, ¿no? En la montaña Como que vi algo, eh Como que vi unas patitas Esperen, esperen ¿Me dejo ir? Ah, ya Como que vi ¿Esto qué es? ¿Esto qué será? ¿Un laguito? No, les juro que vi unas patitas Oh, bien, bien, bien A ver Tangela, dime que eres más veloz Dime que eres más veloz Y lo duermes Bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos, vamos Lo capturamos Lo capturamos Lo capturamos ¿Pokeval? Abra, captúrate Captúrate Abra, captúrate 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 Uno Dos Tres Bien Joder Ok Quiero comprobar una cosa Vamos a poner un mote Sí Tenemos un Ah, ahorita Vamos a poner un nickname Eh Carlos Carlos II Como el rey Carlos II O sea Es que me dijeron Que le pusiera mote ¿No? Y Carlos Como el que tuvimos El Raticate ¿Se acuerdan? El Raticate Fusión 2 Ah, qué bueno Era ese No murió Oh, el desgraciado Lo entrené muy bien Ese lo entrené muy bien Y no murió Bien, tenemos un Abra Bien, tenemos un Abra Ahora Puedo hacer fusiones Con el Abra Ahí Uh, tengo muchas fusiones En mente A ver Vamos a sacar al Abra A ver Organizar ¿Dónde estás mi niño? Aquí estás Aquí estás Tipo psíquico Voy a ser muy bueno A ver Pichot Adiós Por el momento Oh Esperen, esperen, esperen Quiero ver Cómo se vería Con parras También Eh, vamos a quitarlo Por ti Bien, 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 bien Esto va a ser bueno Ok Vamos a responder Algunas preguntas Que tengo en mi mente ¿Guardamos? Aquí comienza La parte del episodio Donde fusionamos cosas Vamos a ver ¿Dónde están esas cosas? Aquí está Vale Primero ¿Qué pasa si desfusiono Una fusión Y tengo pues Lleno Lleno aquí Oh, vale, vale, vale Uno se queda Y otro se va al PC Perfecto Esa es la pregunta Bien, ahora ¿Qué pasa si fusiono a dos Con Motes? Oh Sigue con lucha A ver, a ver, a ver Tyson Carlos Fusionense Fusionense Vamos 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 A ver Qué tal Drogue Droga ¿Será, no? No No Uy, pero por lo menos Tiene una coronita Tiene con una corona Aquí Ay, qué bueno Ay, no Entonces No se quedan los motes Ah, no Nick May Vi un Nick May O sea, que se quedó uno Va, va, va Va, va, va Sí Porque seleccioné Que era Tyson Vale Muy buena Vamos a desfusionarlos Bien Ahora quiero fusionar A ver Con parras A ver si No, no sale ninguno Con War Turtle Uy, qué feo, ¿no? Qué feo salir A ver, con Tangela Oh, con Tangela Si hay uno verde A ver Tangela Carlos Fusionense Fusionense A ver, qué tal Ojo, ojo Hostia Qué siniestro No manches Tiene una mirada Está bien padre Está bien padre Me gusta, eh Me gusta Me gusta, la verdad Me gusta A ver Tipo Plantas Uy, plantas Yico, eh No está mal Plantas Yico Vale Pues sí Así estamos bien Los movimientos de Tangela Ángela Ángela ¿Cómo? ¿Cómo, Ángela? Vamos a desfusionarlas Sí Estuvo bueno, eh A ver ¿Abra? Uy, ¿por qué se llama Abra ahora? Vale Si lo fusiono con alguien Que no tenga A ver ¿Cómo está eso? A ver Ah, por eso nos dan La opción Si no Este era Carlos Segundo Carlos Segundo Ok Vamos a ver Ahora si lo fusionamos Eso funciona Carlos Con Parras Este se ve más chido Parras Carlos Fusionense Fusionense Mis niños Fusionense A ver A ver ¿Qué tal? Ojo Hostia Está gracioso No se ve tan mal No, no se ve tan mal Plantas Cíquico también No, no se ve tan mal No, no está chido Vale Está mal A ver Y mira Se llama Carlos Segundo Muy bien Ahora vamos a usar Uy ¿Cuántas? Ah, claro Uy, tengo un fósil No, sí, obviamente Tengo un fósil Vamos a comprar Más ADN Igual No voy a guardar Esto Así que podemos Derrochar dinero Que todavía Falta Abra con Wartotel Quiero ver Vamos a comprar Dos Dos Uy, tengo cinco mil Cinco mil Vamos a comprar Dos de estos Mejor Bien Aquí vamos a usar Lo de las fusiones A ver No, no Baja 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 Era baja Mochila Que utiliza Este Para ver la otra fusión De Carlos A ver Porque si la del hongo Abra con el hongo A ver No, no ¿Qué te hicieron Abra? ¿Qué te hicieron? No ¿Qué le hicieron Al pobre? No ¿Qué te hicieron? No puede ser ¿Qué te hicieron Mi hermano? Ok Ya, ya, ya La última fusión De con Wartotel Y acabamos el episodio Esto está muy divertido En serio Uy Se quedaron con el A ver Abra El de las pezuñas ¿No? A ver Sí Wartotel Abra Fusiónense Crean un ser superior Vamos No Va a ser algo bien raro Qué piernota El piernudo Le decían Ay Qué buena Pues No No está padre La verdad Iba a decir Que está padre Pero no 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 está bueno Eso no está bueno Ok Vamos a quitar La tacla Ay Dios mío A ver Vamos a ver Su otra fusión Dn Reverse No 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 Era este Yes A ver Qué tal Uh Soy yo Se ve mejor Ya Ya funciona A ver A ver No me echen la emoción Guara 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 Les presento Guara No A ver Ahorita me entró la duda Vamos a agarrar uno de estos Sí Uy me entró una duda A ver A ver Qué pasa si le hacemos esto Al vidril A ver Cómo es Hostia No 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 Va a estar feo Va a estar Va a estar Bueno no feo Raro Va a estar raro A ver Sí Sí Hostia ¿Y quieres aprender Funa de Saki Sama? Ok No No Furia No Ok Confirmo Está feo A ver Sí No Prefiero el otro Azulito No Sí Sí Prefiero el otro Confirmo Confirmo ¿Y este? Bueno Confirmamos Las fusiones Que no tenemos que hacer Bueno A la madre A la madre Casi 40 minutos No 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 Ya vamos a acabar chicos Chicos Eh Fue divertido este episodio La verdad Me divertí Bueno Chicos Nos vemos Hasta la siguiente Chao chao Chau 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 Chau